Bienvenidos al canal del indestructible 007 De los quejumbrosos que no les gusta Nintendo El canal oficial del... No mames que pendejo no guarde El canal de abajo presupuesto que lo que te ofrece son gameplays de a peso y opiniones de a 3 pesos Un canal en donde lo único que nos ahorramos son las pretensiones Para el otaku, Sonyer, Xboxer y Nintendero que llevamos dentro ¡Chingue su madre! ¡Suscríbete al canal!